bienvenidos a su canal bc learning soy elena y compartiré con ustedes semanalmente vídeos acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza prepararemos una loción relajante ideal para despejar nuestra salud física mental y emocional para hacer esta loción relajante necesitas 50 mililitros de agua de azar 20 mililitros de aceite esencial puedes emplear de uno a tres tipos de aceite esencial en esta ocasión vamos a emplear 10 mililitros de aceite esencial de venta y 10 mililitros de aceite esencial de ylang ylang envase de vidrio de 400 800 mililitros de agua de azar y envase para la loción un pulverizador o spray esa loción relajante necesitas en un envase de vidrio vamos a mezclar 50 mililitros de agua de azar luego vamos a este utilizar 10 mililitros de el aceite esencial de ylang ylang que es un aceite floral que es recomendable para combatir el estrés y la fatiga mental acá son 10 mililitros lo vamos a echar luego el aceite esencial de menta que también es bueno para levantar el ánimo este y también relajamos esta preparación una vez que ya tenemos mezclado los 10 mililitros sal los 20 mililitros de aceite esencial con los 50 mililitros de agua de azar lo que tenemos que hacer es mezclarlo y dejarlo tapar el envase y luego esta preparación lo que tenemos que hacer es cerrarla y ponerla en nuestra refrigeradora más no en la congeladora sino en la refrigeradora por un promedio de 15 días a un mes para que el agua de azar se cargue de las propiedades de los aceites esenciales y una vez que pase ese tiempo recién procedemos a continuar la segunda parte de esta loción que vamos a hacer la continuación una vez que ha pasado el tiempo que ustedes elijan entre 15 días a 30 días de haber estado refrigerada la preparación lo que hay que proceder a hacerla es colarla en esta ocasión tengo acá el colador el envase y un filtro del café lo que tenemos que hacer es verter esta preparación huele riquísimo hay que esperar que colarla una vez que ya se terminó de colar pasar toda la preparación no con nuestro filtro de café vamos a mezclar esta preparación esa loción relajante como dice la receta con 400 800 mililitros de agua de azar es selección de cada uno dependiendo de la fragancia que uno quiera no cuanto más cantidad de agua de azar es más suave el el olor no que emite esta loción relajante en esta ocasión solamente voy a emplear 400 mililitros de agua de azar el que voy a mezclar para luego llenar nuestro spray al agua de azar a los 400 mililitros le vamos a agregar los 50 mililitros con los 20 mililitros del aceite esencial lo mezclamos removemos un poco nada más porque ya toda la esencia concentrada ya pasó todo el proceso yo le he dado un mes a esta preparación para que el agua de azar adquiera bien la las propiedades y la fragancia de cada aceite esencial luego que tenemos esta preparación ya realmente huele delicioso voy a llenar esta jarra no de vidrio para luego llenar nuestro spray aquí hemos llenado un poco de la preparación para para llenar ahora nuestro infusor o spray en esta ocasión como es para un obsequio lo he decorado con un papel con diseño y le he puesto un detalle de una cinta ustedes también pueden preparar sus lociones y también pueden decorar sus envases dependiendo si es para también para un evento o un regalo que ustedes desean hacer o también para una misma también no esté de decorar sus envases de acuerdo a la que combina con la decoración de su habitación o el área donde ustedes necesitan este esparcir esta loción esta loción dura entre seis meses la loción hasta un año debe durar dependiendo del uso que uno le dé si es diario mensual dependiendo no porque como uno va a emplear entre 400 800 mililitros dependiendo del uso que le dé pero sus propiedades no se pierden y su fragancia se mantiene de seis meses hasta un año agradecemos su preferencia y suscríbete a nuestro canal dale like a nuestros vídeos y también compártelo un saludo